eficaz en caso de dolor crónico y enfermedades degenerativas. Juan Carlos, buenos días. Buen día, Nole. Buen día a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Exactamente, vamos a hablar de la terapia neural, acaso no muy conocida por todos ustedes, pero ustedes van a escuchar a la experta justamente en esta técnica y se van a dar cuenta lo eficaz que puede ser. Les presento a la doctora Karina García, doctora en odontología, pero experta en terapia neural. Muy buenos días, doctora. Buenos días, un gusto, gracias por la invitación. Gracias. Creo que lo de experta queda grande. No, 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 no queda. Hay gente que sabe mucho más que yo, en Uruguay incluso. ¿Qué es la terapia neural? Mira, para que entienda la gente, la idea es que voy a usar un lenguaje simple para que se entienda. Es una terapia complementaria, complementa muchas especialidades. Se inyecta un anestésico muy diluido, un anestésico local, que antes se usaba mucho en odontología, procaína. Procaína. Se puede usar lidocaina también, procaína. Pero no se busca un efecto anestésico, se busca inyectando. Generalmente son pápulas subdérmicas, un anestésico muy diluido que va a hacer que tu organismo reaccione a esa aplicación, porque tiene un efecto electromagnético, desata potenciales de membrana. A veces tenemos... Mirá, la terapia neural es tan amplia que cuando uno lo quiere resumir en pocas palabras se dificulta un poco. Pero el concepto es que es una terapia médica, es por uso de médicos, profesionales odontólogos o veterinarios. No es aplicado por fisiatras, nada. Sobre todo eso porque se aplica y se trabaja sobre el sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo es el que nos regula todo. Si respiramos, lo que late el corazón, para que entienda la gente. Regula todo. A veces, por emociones o por cicatrices, hay cicatrices que son tangibles, que son las que nos operan, nos queda una cicatriz, y hay otras que son emocionales, que también causan un daño. Esas cicatrices, lo que hace la terapia neural, las va a intervenir porque actúan como campo de interferencia. Una cicatriz puede causar un dolor a distancia. Tenemos una cicatriz en el hombro y puede ser que nos duela un tobillo. Cuando actuamos en esa cicatriz, empieza de vuelta el organismo a autorregularse. En realidad, la terapia neural, con la inyección de procaína, lo que va a hacer es que tu organismo se autorregule, se autogestione. La teleaudiencia se debe estar preguntando, ¿en qué especialidades se puede utilizar la terapia neural? La terapia neural complementa todas las especialidades. ¿Todas? Todas, complementa la odontología, complementa... Por ejemplo, yo soy odontóloga. Muchas veces que operamos, hacemos implantes, hacemos cirugía, hay un corte y ahí hay una cicatriz también. Por la cara pasan 12 canales energéticos, 12 medianos energéticos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una intervención, hay un corte también de la energía que fluye. A veces, hoy en día, ya la energía es más fácil de hablar, temas energéticos, temas espirituales y temas... Y que tiene todo que ver con... Somos un todo. No somos solo lo físico, o solo lo emocional. Hay también una parte energética. Absoluta. Por eso hoy más se sabe de la energía cuántica y más se sabe de la epigenética, cómo a veces las emociones pueden, en nuestros genes, causar cambios o despertares, para bien o para mal. Y eso se puede hasta pasar de generación en generación. Tenemos poco tiempo, pero es tan apasionante. ¿Cuántas sesiones, por ejemplo, son necesarias? O depende, obviamente, de cada paciente. O te pongo un ejemplo, el caso específico, la intensidad de un dolor X. En realidad, las sesiones pueden ser una o pueden ser varias. Depende, tu cuerpo, qué necesite para autorregularse. Esto es como que vamos, el paciente viene, yo siempre les digo, es como que viene en un tren y se descarriló un poquito el tren. El terapeuta neural, lo que va a hacer, a través de la procaína, que se genera como un trinomio entre el paciente, el terapeuta y la procaína, es empujar a que ese tren vuelva de vuelta al carril. Pero la autosanación y la gestión la hace el propio paciente. Hay que acostumbrarse a que nos tenemos que ir para adentro para sanar. Uno no paga, quiero ir al psicólogo y que arreglame el problema. No, hay que ir para adentro. Y esto, la procaína lo que va a hacer, te da todos los impulsos, te va a sacar los campos de interferencia. Por cada una de las cicatrices o de las lesiones emocionales que tenemos, drenamos energía, perdemos energía. Entonces podemos llegar agotados a nuestra casa, porque hemos dejado al correr del día energía por todos lados. La terapia neural lo que va a hacer es restaurar esas zonas de cicatrices que actúan como campos de interferencia para que vuelvan esas células a actuar. Te podría hablar de los milivoltios que recibe cada célula con la terapia neural, pero ya es como para llegar a que entiendan que hay otras cosas para complementar cada una de las especialidades. Uno puede usar medicamentos, no interactúa con casi ningún medicamento, solamente con las sulfamidas que son antibióticos que ya casi no se están usando. Entonces, ¿qué hay cosas para hacer? Si uno quiere sanar, hay un montón de cosas para hacer. Sin duda. Y entre ellas está la terapia neural, tal como lo ha explicado nuestra invitada. Y tenemos una consulta que seguramente representa a muchísimas mujeres, Karina. Mi mujer fue diagnosticada con fibromialgia. Si bien por ahora lleva una vida normal, hay días en los que sufre mucho dolor. ¿Sirve esta terapia en un caso así? Karina. Sí, siempre sirve. Siempre aporta. Pero ¿sabes qué? El espíritu de los terapeutas neurales, de la terapia neural, es saber la fibromialgia de quién. No es la fibromialgia, es de quién. ¿Quién está atrás de esa fibromialgia? ¿Quién está atrás de...? Vienen a veces, consultan por un dolor, no sé, en un hombro, y no es el hombro. ¿El hombro de quién? ¿Quién está atrás? Hay una historia de vida. Siempre que el cuerpo se manifiesta con síntomas, hay una historia de vida atrás. Y a veces hay que enfocar todo el paciente y toda la historia de vida. A veces se resuelve y se llega a un conflicto, muchas veces de la niñez, y resolviendo ese conflicto se pasan los dolores. Por eso complementa al especialista que la va a tratar a la señora en terapia neural. Sería buenísimo que más médicos en Montevideo, en Uruguay, en todo Uruguay, pudieran acceder. Yo estoy organizando un curso, ahora que viene el doctor Gonzalo Andina, que él sí es experto en terapia neural. En noviembre. En noviembre. 8, 9 y 10 de noviembre se va a hacer en Montpetit, un hotel de campo. Va a ser un encierro neural. Tres días a full para médicos, odontólogos y veterinarios que no tengan idea de la terapia neural. Pero que sí quieran arrimar esta herramienta que en realidad hace más de 100 años que se conoce. Y en Europa se usa muchísimo. Sin duda. Doctora, un millón de gracias. Da para mucho. Mucho más. Y te vamos a convocar, te vamos a convocar. Un gusto. Vamos a seguir explicando a través tuyo a la teleaudiencia lo que es la terapia neural. El espíritu siempre es de llevar conocimiento. Lo conocimiento es poder. Absolutamente. Ese es el propósito que tenemos desde hace muchos años en calidad de vida. Transferir conocimiento. Damos vuelta a la página y nos vamos al...